son muchos los problemas que se presentan en el cañón cordero mismo que se ubica entre las delimitaciones de la colonia constitución y lucio blanco aquí en el municipio de playas de rosalito precisamente hace un par de semanas le hicimos saber respecto de una fuga de agua que se ubica debajo del puente que interconecta las calles ramón lópez y ramón ramírez de aquella colonia da la impresión que esta fuga fue provocada por algún o algunos vecinos que intentaron hacerse de manera gratuita y claramente ilegal de este vital líquido pese a que hace un par de semanas fue reportado ante la comisión estatal de servicios públicos de tijuana con sede empleados de rosalito poco o nada se ha realizado para realizar la reparación de esta cuantiosa fuga de agua potable debajo de esta fuga de agua se puede ver claramente una cubeta en la cual se intenta recolectar el vital líquido que está escapando de la fisura de una de estas tuberías que suministra agua potable a esta colonia pero la reparación que se intentó hacer por parte de algunos vecinos poco o nada resulta para poder tener con ello la cuantiosa fuga de centímetros cúbicos que a cada segundo se están desperdiciando y bien sabemos que mientras que en algunas colonias el vital líquido escasea completamente en algunas otras más se desperdicia como si se tratase de un servicio el cual abundase de manera que podemos desperdiciarlo y bien sabemos que estamos atravesando por una temporada cálida en la cual se prevé algunos cortes de agua programado para que con ello el agua nos alcance a todos nosotros por eso que nos tome por sorpresa que posteriormente sea la propia para estatal la cual indique sobre estos tandeos de agua que si bien es cierto se anunció que este año no se realizarían bien se sabe que el nivel de la presa abelardo que le rodríguez no lo es suficiente para abastecar de agua a la población creciente en el municipio de playas de rosarito con imágenes en exclusiva para cnr noticias luis gonzález en exclusiva en exclusiva en exclusiva Gracias.